bueno la primera actualización que veo es que no tengo electricidad porque porque el generador de fusión nuclear lo han cambiado de generar 1800 de energía a 1400 así que me he quedado sin electricidad me quedo sin energía pues habría dos formas de arreglar esto o crear más generadores o reactores o lo que yo voy a hacer que es cargarme a ver que tengo nada puedo llevar una judía lo que voy a hacer es quitarme de encima un par de taladros que son estos dos 13 realmente me voy a quitar de encima estos dos taladros ya tengo energía ya tengo electricidad pero me lo voy a quitar todo la verdad es que los taladros de iridio oído y los de uranio son absurdos no tienen ningún sentido la cantidad de iridio que genera son muy poco comparado con con por ejemplo lanzar un cohete y que atraiga meteoritos de iridio que eso sí que genera un montón así que es una tontería tenerlos los taladros vale vamos a ver voy a crear tengo espacio voy a crear más barra de iridio ahora sí esta barra de super aleación también la voy a guardar tengo poca super aleación y luego el hierro tengo de sobra titanio aluminio aquí no hay pero si hay silicio y si hay cobalto y que voy a hacer con el hierro ya que estoy aquí voy a crear la máquina trituradora creo que tengo polvo explosivo no tengo todo te hace un frey una de libio fácil podría haber cogido la super aleación ya que estaba allí una de super aleación os mío y uranio y me cargo todo el todo el hierro que es que no sirve de nada otra cosa que voy a hacer es quitar todos estos árboles que lo único que hacen es molestar me lo voy a llevar lejos mira de todo solo había tres trozos de uranio de todo el de todo lo que había creado la el taladro este no el taladro no es una perforadora no un extractor de mineral vale así que es que los extractores de minerales con el uranio y con el iridio no sirven para nada vale el hierro no hace falta voy a beber agua a ver agnesio la super aleación la dejo aquí el titanio y el cobalto también me sobra lo voy a dejar aquí no lo voy a destruir vale voy a destruir también el extractor de minerales de uranio que tengo bastante lejos y ya de paso ya que voy a salir me voy a llevar todos estos árboles me voy a llevar todos estos árboles que tengo que hacer me voy a hacer incluso así sigue habiendo demasiados árboles todavía me quitaré este estoy seguro si tengo espacio no me falta mira se ha quedado una de cebolita aquí voy a colocar un esparcidor de árboles en esta zona volveré a por la cebolita que he dejado atrás y el resto de los esparcidores lo dejaré por todas es toda esa zona que se ve al fondo y aún así sigue habiendo muchos árboles por ahí tiene que seguir quitando los esparcidores de árboles nuevos bueno los nuevos los que salieron en la última versión los t3 tienen demasiados árboles ese lo voy a dejar ahí este aquí voy a hacer otro y que me quedan dos quedan dos otro lo puedo colocar por aquí y otro por ejemplo aquí arriba vale ahora voy a ir aquí cerca tengo otro extractor una comunicación nueva tengo un extractor de uranio que me voy a quitar también me voy a ir aquí me voy a ir aquí de paso me voy a llevar la planta orema que está muy bien 450 por ciento de oxígeno no está nada mal y en esta cueva es donde tengo el extractor de uranio que lo voy a quitar aunque este sí que genera bastante uranio al menos ahora pero sigue siendo mucho mejor lanzar un cohete me voy a ir aquí y y y y y y Vale, ya que estoy Voy a quitar el resto de los De los Generadores de árboles De los Esparcidores de árboles que hay por aquí Porque sigue habiendo muchos árboles Cerca de la base Es al revés Quería llevármelos para crear Parra de uranio Vale, el libidio El osmio también El aluminio Joder Cobalto ya no me hace falta Lo voy a dejar aquí Aunque por ahora No lo voy a destruir Por si acaso Vale, semilla Está lleno el de semillas Tengo un par de ellos llenos El de víveres Bueno, más o menos Aunque este ya no hace falta realmente Cultivando las judías Sobra Así que este que está aquí Voy a gastar lo que hay dentro Poco a poco Toda la comida que tengo Voy a vaciarlo Voy a vaciarlo Semillas Tengo de sobra Lo voy a dejar aquí Vale, voy a crear Una taquilla Tres de hierro Y voy a pasar todo esto Lo voy a pasar aquí Y este lo voy a convertir En No tengo ningún A ver Si tengo alguno de Si, aquí Ceolita Lo voy a convertir En uno de Ceolita Porque me va a hacer falta Vale, ya que tenemos electricidad Ahora si puedo mirar A ver Me sobra 400 kilovatios Nada más Muy poco Vale Que me falta Por Desactivar Por El cuarzo de pulsar Me falta Pero es a 175 Y solo voy a 90 Así que todavía le queda Y la célula de fusión Vendrá más tarde Pero el cuarzo de pulsar Es importante ¿Qué más tenemos por aquí? Nada nuevo por aquí Vale, aquí Podemos crear Una pantalla nueva La pantalla de biomasa Hierro, silicio y aluminio Vamos a crear esa pantalla Vale Ya tenemos Ahora Antes lo que Antes era biomasa Vale Ya me están bombardeando Lo que antes era biomasa Ahora se ha convertido En tres tipos de biomasa Plantas Insectos Y animales Plantas Era lo que teníamos Hasta ahora De biomasa Eran las plantas Los insectos Es lo que estamos En estos momentos Que todavía no ha creado Ningún insecto Por eso está a cero Y los animales No está hecho todavía Todavía le queda Vale Vale ¿De qué es esto? De super aleación Si Son de super aleación Lo que pasa es que la super aleación Desaparece rápido Como no vaya rápidamente a recogerlo Desaparece 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 Tengo Tal PFAS DJusto Desaparece Desaparece Entonces Desaparece Solo he recogido tres nada más. Bueno, algo es algo. Vale, me voy a llevar algo de comida, por si acaso. Vale, ¿y aquí qué tenemos? Vale, aquí hay un montón de cosas. En la parte de los insectos, cuando podamos activar los insectos... Se desactiva, árbol de cernea, comida de alta calidad, más semillas de árbol, una granja. Vale, aquí tenemos la cúpula de mariposa esta, y las colmenas también están. Puedo crear ya. Aquí tenemos la colmena, la incubadora. Pues eso lo podemos hacer. Eso lo podemos hacer ahora. La cúpula de la mariposa también se puede hacer. Vale, pero yo creo que lo primero debería ser la incubadora. Fertilizante T2. No tengo, pero... Vale, 3 de algas, más 1, 4 de algas. 1 de azufre, 2 berenjenas, 1 calabaza, 2 cartuchos. Una calabaza, 2 berenjenas. 4, 2 cartuchos. Aquí hay uno solo. También debería crear otro extractor de gases. Me van a hacer falta los cartuchos de metano. Me van a hacer falta. Vale, superaleación, corteza de árbol, sí. Ya tengo 1. Una de superaleación y... Y una cápsula de oxígeno, que tiene que haber aquí, por ejemplo. Vale, ¿dónde lo voy a poner? Aquí. Vale, aquí tenemos todas las... Las larvas de mariposa que podemos crear. Larva común, larva poco común. Son los diferentes tipos de larva que hay que ir a recoger. Larva rara. Son 3 tipos de larva. La común, la poco común y la rara. Vale, voy a quitar ya, de una vez, los árboles de aquí. Ahora sí. Vale, puedo poner uno aquí, que no esté demasiado cerca de la base. Por ejemplo, ponerlo aquí. Vale. Y otro, colocarlo por ejemplo. Aquí. ¿Qué? Ahí. ¡Sí! 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 Vale, y ahora intentar recoger larva. A ver, necesito... Me interesan las abejas. Poco común es lo que me hace falta. Y para el gusano de seda también, así que necesito las que son poco comunes. Ahí hay una. Ahí tengo una. Y esta también. Si te quedas quieto en un sitio, empiezan a salir. Y depende del sitio donde estés, salen unas o salen otro tipo de larva. ¡Gracias! Vale, a ver si por aquí sale alguna. ¡Gracias! No, parece que por esta zona no hay. Me podría hacer estas dos. A ver, lo que hace falta es... La larva que necesite mutágeno y fertilizante. Ahí el montaje se hace con muestras de bacterias, con el cartucho que lo tengo... y con azufre. Un cartucho de metano, ¿no? No, con fertilizante. Con fertilizante. Vale, más algas, berenjenas... Eran cuatro algas. No, con un fertilizante. No, con un fertilizante, el T1. Son tres algas, dos berenjenas y una de azufre, vale. Las berenjenas me van a dar problemas. Si voy a necesitar muchas, me van a dar problemas. No, con un fertilizante. La acción puede salir... O... Aquí está. O larva de abeja o gusano de seda. Uno de los dos. Los dos me valen. Porque necesito... ¿Cuántas necesito? Para hacer una colmena no solo necesito una larva de abeja. Y para hacer... No sé si lo puedo hacer todavía. O está... Bloqueado. Vamos a ver. Aquí está. El generador de seda está bloqueado. Pero bueno, hasta que no empiece a usar los insectos, no generará biomasa de insectos. Y no puede desbloquear nada de lo que hay ahí. Así que por algo hay que empezar. Mira, una abeja. Perfecto. Vale, voy a crear entonces la colmena. Que me haría falta... Fertilizante. Y para ello me voy a llevar pues las algas que pueda. Unas pocas más y algo de agua también. Vamos a ver. No hay. Vale, vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vale, otra de alga, otra de calabaza, calabaza, alga, metano. A esto para la de mariposa, vale. Primero la colmena, es verdad, me había olvidado. Primero la colmena, que tengo la abeja, y después ya crearemos la de la mariposa. Pero bueno, no. O también podría, mira. Ya que tengo que esperar a que crezcan. A ver, aquí está. Para eso sirve esto. A ver si puedo. Ahí está. Vale, ya tengo el fertilizante que me hacía falta. Pepita de bioplástico. Súper aleación, voy a comer. Y la colmena la puedo poner ahí. La colmena genera miel. Que si la combinamos. No sé si todavía estará. A ver, no. Todavía no está. No está desbloqueado. La tenemos por aquí. Con 5 kilos. Combinado. La miel combinada con la judía genera comida. El tipo 2, comida espacial T2. No es justo. No quiere pasar. Y la polmena. O sea. Las boláticas. No, no. Lo habrá. Vale. Laboral. Voy a hacer lo mismo. No, no. ¿Vale? ¿La larva común, la que tenemos aquí tirada? La puedo usar aquí. Mutágeno y fertilizante. Ah, me harán falta un montón. Me harán falta un montón de... de berenjenas. Puedo crear el mutágeno. Mientras crecen las berenjenas, tres botellas de algas. Tres de algas, tres botellas de agua. Y ahora el azufre, una de azufre y el metano. Vale, el mutágeno ya está. La larva ya está. Faltaría nada más que... ...faltaría que era el fertilizante T2. Bueno, el T1 para crear la larva y un T2 para la granja. Así que sí que hace falta un montón de berenjenas. Alá, ya me han llenado esto de... de piedra. Podría crear otro extractor de gases. El problema de esto es que no me sobra mucha... mucha electricidad. ...194. No me sobra mucha. Vale, voy a hacer la pantalla de información orbital. Con la... con el microchip de brújula. Osmio y silicio. Silicio. Y el... La brújula. Otro de silicio, otro de magnesio y dos de aluminio. La voy a colocar. Un covete de oxígeno. Oxígeno. La energía consume 58 kilovatios por segundo. Es lo que consume el extractor de gases. Y me quedan 150. Es que me quedan... no, me queda muy poco. Me quedan muy, muy poco. Lo que... Es que necesita... El generador de fósiles necesita 5 cuarzo de pulsar. Son muchos. Voy a lanzar un covete. Uno de oxígeno. Vale, luego haría... había... Hacía falta... Una corteza de árbol. Un mutaje, ¿no? Que ya lo tengo. Puedo crear otro después. Y hacía falta... De más. Y una muestra de bacterias. Ya puedo crear comida. Así que de aquí puedo sacar la miel. Y las judías que tengo. Comida de alta calidad. Restaura 90. De 100. O sea, restaura prácticamente toda la energía. Más del doble que esta. Vale, a ver cómo le va a la perenjena. Ahí está, ya tengo. Cuatro. Antes de nada voy a lanzar el cohete. Que lo tengo a medias. Bueno... Lo tenemos a la perenjena. Vamos a la perenjena. Vamos a la perenjena. Mira, al día. Ahora sí que podría seguir con las mariposas. Crear la primera mariposa. Butágeno y fertilizante. Falta una de azufre. Ya tendría el mutágeno. Y me quedaría el fertilizante. Una de algas y otra de azufre más. Vale, se supone que con esto debería crear una mariposa. Y ahora para hacer la granja de mariposas necesitaría otro fertilizante más. Pero este de T2, una de feolita. Una pepita de bioplástico. Y ahora voy a necesitar algas. Y los gusanos estos aparecen en todas partes. Todas las larvas tiradas por cualquier sitio. T2, una pepita de mariposas. T2, una pepita de mariposas. La combina no afectarás. T2, una pepita de mariposa. Y creo que haría falta también azufre, ¿no? Sí. Una azufre es lo que me hace falta. Y otra alga más. Y ya puedo crear una granja, pero a ver si sale la mariposa. Ahí están. Vale, lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Y esto genera 90 gramos por segundo. De biomasa de insectos. Más lo que está generando ahora esto, que son 15, que no es mucho. O sea, aquí tenemos la suma. 105 gramos por segundo de biomasa. Es muy poco. Pero bueno, a esta velocidad... La granja, el aire libre, sería interesante tenerla. Son 30 kilos. A esa velocidad, 30 kilos no tardará demasiado. Vale, debería lanzar más... Más cohetes. Más cohetes de oxígeno. Pero para eso haría falta, si no recuerdo mal... Hacía falta una de bacterias, una de mutágenos, una de corteza, dos superaleaciones y el motor. ¡Fuerza! 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 Y me estoy quedando sin azufre. Vale, yo creo que con esto, 3, 4, 5, 6, con esto hay otro cohete. Ya son 10 cohetes y se suma el 10.000% del oxígeno base que generan todas las plantas. Ah, tenemos una granja. La granja, dos larvas de abeja, más todo lo demás. Botella de agua, fertilizante, fertilizante T2 y superaleación. Pues venga, vamos a por las abejas. Habrá que crear un montón de abejas. Porque quiero crear bastantes granjas, al menos 4 granjas me gustaría crear. A ver, ¿tengo larva poco común? Sí. Más fertilizante. A ver si han crecido ya las berenjenas, no creo. 85, bueno, está casi, casi, casi. Vale, como necesito un mutaje, ¿no? Voy a tener que ir a buscar más algas. Y más agua. Algas y agua. Hace falta 2 de azufre más. Y ahora el fertilizante, que necesitaría 2 también. O sea que otro 2 de azufre, más las 4 berenjenos, más 6 algas. Ay, las berenjenas me están dando mucho la lata y el azufre se me está acabando. Me voy a ir a buscar. Me voy a ir a buscar. Vale, me hace falta larvas poco común para la segunda abeja. No sé si por aquí aparece alguna. Bueno, la que estaba aquí era común. Esa no. No sé si por aquí aparece alguna. común. Mira, ya tenemos ahí otra. Ah, usando de seda. No quería esto. Pero me vale. Me vale para construir... Ay, no lo tengo, es verdad. El generador de seda a los 80 kilos, que falta poquito. No sé. Ah, mira, lo voy a querer después. Como la seda ahora mismo no es importante, lo que puedo hacer... No me he llevado el gusano. Lo que puedo hacer es volverlo a deshacer todo. Y lo vuelvo a intentar. A ver si, a ver si dan abeja. No. 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 Vale, debería ir creando el resto En los fertilizantes, sobre todo Pero para eso necesitaría otra vez que vuelva a crecer otra vez toda la perenjena Y el azufre, tengo que ir a buscar azufre también Voy a dejar todo esto aquí Y voy a ir a buscar azufre Ahí está la abeja No voy a darle nombre a esto, no le he dado nombre a los teletransportadores Azufre No voy a darle nombre a los teletransportadores Vale, al menos hay un montón de azufre lo que queda esto Bueno, me lo voy a llevar todo Para dejar espacio para más azufre No voy a darle nombre a los teletransportadores No voy a darle nombre a los teletransportadores Agnesio Mira, ahí están los gusanos de seda para generar seda Silicio Silicio El cobalto también El cobalto tengo de sobra Incluso aquí Todavía tengo un montón Y a ver, ¿habrá quedado abejas? No Otro gusano de seda Eso ya lo haré después Eso ya lo haré después Y con la seda de los gusanos creamos tela Y con la seda de los gusanos creamos tela Bueno, en vez de destruir una barra Lo que voy a hacer es ir a buscar su paralelación No No Vale, ya solo quedan 20 para llegar a 175 de índice de terraformación Y poder crear ya los cuarzos de pulsar Era 175, quedan 20 Con algo de aluminio, si pudieran Si pudieran No 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 El cobalto este Suelto ahí Alguna vez lo voy a tener que destruir Vale, a ver, ¿ha generado las abejas ya o no? Todavía Ah, que pesados con el gusano de seda Luego cuando quiera gusano de seda no me van a salir Me van a salir abejas, ya verá Vale, a ver si ha crecido la perejena ya Una calabaza y dos cartuchos Claro, tengo que crear otro fertilizante Y ahora se os falta la abeja y una botella de agua Y agua por aquí Sí, ahí hay una Y ya está Con esto ya puedo crear una granja A ver, ¿dónde la pongo aquí, por ejemplo? Y ahora para completar la granja voy a poner una semilla de berenjenas que son las que me han... las que me están haciendo falta Vale, lo bueno de esto es que genera cinco plantas de berenjena Más las cuatro que están aquí Pero quiero crear otra también Bueno, quiero crear dos de berenjena y luego otra de calabaza y otra de champiñones Así que sigo necesitando larvas poco como... Esta no Vale, a ver si me quedo aquí quieto y aparece alguna larva Pero... No, no, no. No aparece ninguna. Mira, ahí hay una. Poco común, perfecto. De azufre. Ahora he que ido a buscarla. Bueno, azufre. Y creo que las de azufre también traen osmio. No. 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 ¿De qué trata este juego? A ver, te dejan... Bueno, el juego va muy adelantado ya. Lo que estás viendo aquí, no es... Al principio del juego está totalmente desierto. Todo esto está desierto. Ni una planta, no hay nada. No hay nada de nada. Y lo único que hacen es... Te dejan, y ni agua tampoco. Todo es arena. Y llegas en esta cápsula. Esta es la cápsula del principio del juego. Y a partir de aquí, tienes que ir construyendo todo. Tienes que ir recogiendo... El cobalto, recogiendo silicio, recogiendo hierro... Y luego puedes ir construyendo todo esto. Construyendo paneles solares, construyendo todo lo que puedas. Y a medida que construyes, pues, el planeta se va llenando de agua, se va llenando de plantas, se va llenando de animales. Y es de lo que se trata el juego. Tienes que ir terraformando este planeta. Y luego descubriendo lugares nuevos, porque hay un montón de sitios nuevos. Vale, yo quería crear otra granja, y para eso necesito larvas. Larvas de abejas. Pero claro, lo de siempre. Me hacen falta también berenjenas. Berenjenas para crear fertilizante. Sí, exacto. Es como crear una... Bueno, una civilización... Realmente estás solo. No hay más personas. Eres el único que está en toda la... En todo el planeta entero. Y es crear desde cero un planeta. Es darle vida a un planeta. Es lo que tienes que hacer. Vale, estamos cerca ya... ...de poder desbloquear el cuarzo de pulsar, que es a 175. Y vamos por 171. Cuando se desbloquee el cuarzo es importante. Porque puedo crear ya más generadores de fusión nuclear. Y más teletransportadores. Ya queda muy poco. Bueno, puedo ir preparándolo. Porque hace falta ceolita. Hace falta ceolita... ...que no tengo. Osmio. Voy a tener que ir a buscar ceolita. Bueno, y de paso también podría ir a buscar osmio, que está cerca. Está muy cerca la ceolita del osmio. Es libre. Es totalmente libre. No hay niveles. Lo que pasa es que el juego todavía no está terminado. Es un juego que está todavía en versión... ...en versión beta. Es una early access. Y el juego no está acabado todavía. Vale, mira. Me llevo el osmio de aquí. Y me voy a buscar la ceolita. A medida que van avanzando el juego... ...te van dejando construir más cosas. Y aquí... ...me llevo la ceolita que pueda. Ahí está. Ya podemos construir cuarzo de pulsar. Vale, me voy a llevar también... ...el magnesio de aquí. Que me puede ser útil. Vale, voy a beber agua. Y ahora sí. Ahora crearé todo el cuarzo de pulsar que pueda. Y empezaré a crear un montón de teletransportadores a todos los lugares del juego. Y veremos algunas zonas nuevas que han salido ahora. Puedes morir, sí. Sí que puedes morir. Puedes morir si te queda... ¿Ves a la izquierda? Aquí. Esto es la salud. Que la subes con comida. Cuando comes, sube. Esto es el agua y esto es el oxígeno. Si se te acaba cualquiera de estas tres, te mueres. Vale, tenemos la ceolita ahí. Vamos a soltar el magnesio. Uy, el magnesio lo tengo entero. Silicio. El magnesio lo voy a soltar aquí. A ver, ceolita tengo una, dos, tres, cuatro... Voy a... Voy a hacer cinco. Que es lo que necesito para crear... Voy a crear un generador de fusión nuclear. Porque me queda poca energía. Poca electricidad. Y voy a crear uno más para tener más. Necesito cinco cuarzos de pulsar. Así que necesito cinco ceolitas. Cinco de osmio. Cinco de iridio. Cinco de uranio. Y también se puede jugar online. Cooperativo no. Por ahora no. A no ser que más adelante... Los creadores le añadan esa opción. Pero por ahora no se puede. No es cooperativo. Ahí me faltaría... Dos cartuchos de metano. Vale, tengo tres cuarzos. Faltan dos cuarzos más. Uno. Ahí tenemos uno. Y ahora falta otro cuarzo. Y... Voy a crear otro extractor de gases. Porque ahora que tengo electricidad de sobra... Una barra de iridio. Tres superaleaciones. Y dos de ceolitas. Vale, voy a crear otro extractor de gases aquí. Mira, una larva rara. Con larvas raras se puede crear... Estas mariposas. Las mariposas liux. Venga. Falta un cartucho me queda. Este. Ahí está. Y con esto... Ya tengo cinco cuarzos de pulsar... Que... Junto con... Cuatro superaleaciones. Ya puedo crear... Un generador. Y ahora sí me tiene que sobrar bastante electricidad. Me sobran 1500 vatios. 1500 kilovatios es lo que me sobra. Pero tengo que seguir creando muchos más. Y ya puedo crear teletransportadores. Así que hay que crear un montón de cuarzo de pulsar más. Es lo que me haría falta. Vale, eh... Ceolita. Porque lo demás... Lo demás tengo. Oh, mío, tengo. Falta la ceolita. Y que esto empiece a generar cartuchos de metano. Y crear teletransportadores. ¿Cuánto consume en cada teletransportador? 276. Es bastante. Consume bastante los teletransportadores. Creo que... Sí. El teletransportador es lo que más consume. Vale, estaría bien poder crear un teletransportador al lado de la ceolita. Para poder irla a buscar fácilmente. Vale, me faltaría un cuarzo de pulsar más. Pero me he quedado sin ceolita. Pero yo creo que ceolita tiene que haber por aquí. Mira, ahí hay una. Y con esto voy a crear un teletransportador y dejarlo al lado del extractor de minerales que está extrayendo ceolita. Y a partir de ahí crear todos los cuarzo que pueda. Ah, me hace falta otra de... Ceolita, no me había fijado Pero puedo ir a buscarla Seguro que tiene que haber fácilmente Por ahí alguna Seguro que por aquí tiene que haber alguna Y si no, aquí arriba creo que había alguna Vale, a ver por dónde se subía Aquí Ya no sé por dónde se subía Ah, por aquí Y aquí no había algo de Ceolita antes Aquí A ver, ¿habrán crecido las berenjenas aquí? Porque son cinco las que te llevas Mírala, ahí está Me las llevo y que sigan creciendo más Vale, estas las dejo aquí Y si estas han crecido también me las llevo Bueno, me las llevo, las saco de aquí para que sigan creciendo más Las voy a dejar aquí Y ya puedo crecer un teletransportador Aquí賞... ¿No? ¿No? Vale, ya que estoy aquí y me voy a llevar el osmio, el poco que hay, tendría que vaciarlo. Vale, y aquí dejamos este teletransportador. Y aquí estoy. Vale, me llevo esto. Vale, me llevo esto. No, demasiado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo voy a crear poco a poco. No, no, no. Vale, con uno más queda uno de osmio. Podría quedar dos teletransportadores más. Ah, pero también necesito más ceolita, es verdad. No me acordaba. Esto se queda aquí y este se queda aquí. Dos de osmio y dos de barras de superaleación. Estas dos. Y faltarían dos de osmio, dos de ceolita, que a lo mejor hay suerte. Y hay dos aquí. Mira, hay tres. O me las llevo. No, al azufre no. Vale, ¿dónde las voy a colocar? Voy a colocar una al lado de la superaleación. Para. Si, si. Si, si. Por aquí, por ejemplo. Vale, y la otra. Otra cosa que voy a hacer es quitar este teletransporte, lo voy a quitar de aquí, y lo voy a poner justo al lado del azufre. Vale. 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 que me quedaría, lo puedo colocar en los biomas nuevos. No me acuerdo, creo que desde aquí había una entrada, no, por el otro lado, hacia el otro lado, había una entrada hacia el cráter del meteorito. No, 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 no. Y si seguimos por aquí. Aquí está el nuevo, los nuevos biomas están aquí, esta zona es nueva. Tenemos la catarata, voy a dejarlo, el teletransporte lo voy a dejar aquí. Vale, y aquí tenemos la cueva de los champiñones. Y esta zona es interesante, porque aquí sí que hay unas larvas especiales, que estas sí que me interesan. Pasa que salen rara vez, pero a ver si encuentro alguna. Vale, tengo tres cápsulas de oxígeno que las puedo usar. Larva rara, mira, me voy a quedar las larvas raras, por si acaso. Y si no, me deshago de ellas, es fácil. Las larvas que yo quiero no aparecen. No, 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 no. Es que aparecen rara vez, son más raras incluso que las raras. No, 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 no. bueno de paso me puedo llevar cosas aquí a ver esto me interesa esto también la tela no tanto el fertilizante si la tela se puede quedar ahí a no ser que estén bloqueadas no me acuerdo si había que desbloquear estas a lo mejor están bloqueadas y no van a salir bueno de todas formas me voy a dar una vuelta por aquí de aquí me interesa todo no 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 Esto no, y esto tampoco. Ah, mira, ahí hay una. Una, dos, ahora empiezan a salir. Dos, tres, tengo tres de golpe. Ah, no, es un cuarzo de púlsar. ¿Eso será lo que ha caído? A lo mejor los meteoritos que acaban de caer son cuarzo. Vale, a ver, ¿por dónde se salía? Ya no tengo. Inventario lleno. Puedo volver después. A ver, ¿dónde estaba la salida aquí? La otra salida. Aquí. Vale, vamos a soltar. Mira, tengo un montón de motores. Estos insectos multiplican por 800, que está muy bien. Multiplicarlo por 800 está muy bien. Tengo otros tres cuarzos más este cuatro. Así que podría crear otro teletransportador en alguna parte. Vale, vamos a dejar el azufre aquí. Una super aleación ahí. El iridio también. A ver, necesito fertilizante para las larvas. Y el mutágeno también. Pues mira, ya puedo poner una larva al menos. Vale, aquí esa larva no aparece. Supongo que será esta. Ah, es que ya la tengo, es verdad. Es verdad, es que esta ya está hecha. No hace falta ponerla ahí. Entonces lo que tengo que hacer es quitar... Esta, que multiplica por 120, y pongo esta. Vale, ¿cómo vamos de energía? 600. Vale, te digo, tengo que crear. Tengo que crear otro cuarzo. No sé si voy a poder. Una de ceolita. Mira, una ceolita. Una de osmio. Una de iridio. Una de uranio. Voy a llevar todos los cartuchos. Y un cartucho. Con eso ya tendría... Otro cuarzo más. Y con ese son cinco. Y si me llevo cuatro super aleaciones, puedo crear... Ahí está, po. Otro generador más. Y ahora sí que me sobra energía. 2100 kilovatios de sobra. Debería seguir creando granja. Vale, vamos a por la ceolita. Que no queda mucha. Es que me lo tengo que llevar todo. Vale, voy a dejar aquí. El polvo explosivo. Los fertilizantes también lo dejo. Las larvas también las voy a dejar aquí. Esta ya no me hace falta. Así que la voy a espachurrar ahí. El microchip con planos lo puedo decodificar. Y me lo quito de encima. Una vallada. Vale, ¿qué más? Los cartuchos de metano también los puedo dejar aquí. Estas larvas me las quedo porque es lo que quiero crear ahora. Dos fertilizantes T2. Tengo dos fertilizantes normales que los puedo convertir en T2 con... Hace falta dos de alga, dos calabazas y cuatro cartuchos. Y dos pepitas. Vale, las puedo poner por aquí. ¡Ah, bueno! no, la cebolita va ahí y esto lo puedo dejar aquí y ahora que me quedaría por hacer tendría que hacer más granjas así que me haría en falta crear más larvas de abejas dos de azufre y seis de algas vale, ahora voy a coger las justas y después vendré y me llevaré todas las algas que pueda vale, necesitaría también dos mutágenos uno ya lo tengo el otro es con algas ahora sí puedo ir a buscar algunas algas y también algo de agua no, no, no 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 Oh, ya está suficiente. Oh, ya está suficiente. Vale, un cartucho de metano y azufre. Vale, con esto y las larvas, ¿dónde las he dejado? Poco común. Con las larvas poco comunes, podría sacar abejas, con un poco de suerte. Vale, necesito otra larvas poco común. Mira, esa. No le di, ya que le había dado. Y además de eso, ¿qué necesitaba? Una botella de agua, fertilizante T1 y T2. Necesito más fertilizante, uno, dos, tres, cuatro. Más de azufre, ¿y qué más será? El expositor de mariposas. Seis algas. Dos calabazas y cuatro cartuchos. Dos calabazas y cuatro cartuchos. Vale, con esto hago uno Y me quedarían dos más por hacer, quiero hacer cuatro No, de seda no No, de seda no Dos cartuchos más para crear otra Y me haría falta un fertilizante normal He dado una sola vericena y con una no hago nada Y tres algas Las tres que me quedan Otra Vale, me haría falta crear otra Otro fertilizante Porque este lo voy a gastar Junto con la larva Así que me haría falta otro fertilizante más Yo... Nuev Nate Medios Fortale Quatro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, yo creo que ahora sí. Ahí está, por fin, las abejas. Me queda otra abeja. Y necesitaría ahora otras dos abejas más. Sí, otras dos más. Así que dos larvas poco comunes. Voy a llevar ya la berenjena. No, las raras no las quiero. No, no. Salen las que no quiero. ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver. Me queda una abeja nada más. Y de aquí para desbloquear están todos desbloqueados. Otra cosa que quedaría por crear es la cúpula de mariposas. El gusano. Qué pesados con el gusano. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, imposible. No, no, imposible. No, no, imposible. Venga, que sea una abeja. Oh, qué pes... no sé lo que está pasando. Se supone que es al azar. Salen abejas. Bueno, pues no sé si es al 50%, pero... A ver si vuelven a salir abejas otra vez. Venga. ¿Y si no me llevo la que está aquí? Ah, no, no se puede. Vale, después de eso voy a crear el biodomo. Para eso necesitaría fertilizante, corteza de árbol, zeolita, vale. Pues voy a empezar a hacer el fertilizante. No, 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 no. Y hace falta un par de berenjenas más. Y una alga más. Y ahora otra calabaza, otra de algas y cartuchos. Qué lento va este. Es el cultivador de alimento 1 y va mucho más lento que el 2. Imposible, no salen las abejas. Vale, voy a quitar las calabazas. Vale, falta una de zeolita, una corteza de árbol que tengo aquí. Una de zeolita que es la única que me queda. Y un par de superaleaciones que ya casi no me queda. Vale, ahora el biodomo lo voy a pegar a este. Así que voy a quitar las escaleras. A ver si soy capaz de pegarlo. No me deja. ¡Ay, ay, ay! Justamente. Vale, me hace falta una puerta, hierro, titanio. Hierro tengo. ¿Por qué tengo una de hierro ahí? Ah, porque quité la escalera. Así que necesito otra de hierro más. Daño y silicio. Vamos. La puerta hay. La escalera hay. Vale, y esto es para poner mariposas. Y ya está. Por ahora al menos. Bueno, ya que tengo esta no la voy a espachurrar. Esta no la voy a espachurrar por ahora. Se va a quedar ahí. Hasta que vaya a buscar las larvas estas de 800%. Que tengo que ir a buscar más. Nada, que no es imposible. Mira, el gusano me lo voy a quedar. Porque para hacer... Necesito tres gusanos de seda. Pues mira, me lo voy a quedar. Es que... A ver si con otro... Funciona. No, 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 no. No, 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 no. Venga, que funcione ahora. Y me voy a buscar más larvas de estas de la puerta. Mira, por fin. Vale, ahora puedo crear otra granja. Y a este le voy a poner... No, a este le voy a poner otra vez. Las berenjenas otra vez. No, a este le voy a poner otra vez. Bien, ahora me voy a llevar unos cuantos cartuchos de estos de oxígeno, tengo tres, creo que con tres va a ser suficiente, y a ver si puedo encontrar dentro de la catarata, aquí puedo encontrar algunas larvas de la buena testa. A ver si puedo encontrar también algún cofre que hay por aquí, y llevarme todo lo que haya. Aquí había uno, no sé si me lo llevé todo, sí. Aquí no me lo llevé todo, pero el fertilizante está bien, la barra, la superalecación, el y la barra esta, y todo esto menos las semillas. Las semillas se pueden quedar donde están. No me voy a llevar, no me voy a llevar. Es que yo lo llevé todo, no me voy a llevar, no me voy a llevar. Ahí, hay una. Bueno, otra más y estaría bien para rellenar el nuevo domo. ¿Cómo lo llaman aquí? El cuplo de mariposa. Mira. Una efigie dorada. Esta está muy bien. Otra semilla de oro. Esta es la segunda que me encuentro. Y ceolita. Genial. Esta es la segunda que me encuentro. no, parecía que había una ahí pero no venga otra más y me largo no Gracias por ver el video. Ah, pues no va a salir. Vale, pero al menos me he llevado un montón de cosas interesantes de aquí. Allí, allá lejos veo una. Vale, con estas dos larvas sí que puedo quitar... La que está aquí... Esta la quito. Pongo la de 800 y pongo... Esta también. Vale, la efigie dorada... Falta una más, me parece. Hay otra más en el juego, al menos. Más motores... Fertilizantes que me vienen bien. El hiridio, uranio, el fertilizante T2 también, me viene bien. El osnip... Y este vuelve otra vez al cacharro de espachurra... Cuando me arte la espachurro y ya está. Vale, ¿qué quedaría por hacer? Pues, por ejemplo, el generador de seda. La colmena está hecha. Faltarían hacer un par de granjas. El generador de seda. La caja de expositora. Mira, podemos usar esta. Esta de aquí la podemos usar para la... A ver, una de tela y una de hierro. Alguna de tela tendré aquí. Una de tela y hierro. Y al lado de... Aquí. Vamos a ir colocando. Ahí está. Pues no queda mucho entonces por hacer. Seguir creando más generadores. Más teletransportadores y poco más. Más teletransportadores y poco más. Cلف Nazario. Actrábame. Más telete alrededor de 100 dólares. ¡Chau!